El Sindicato de Empleados de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja ha alertado sobre un embargo a las cuentas y bienes de este Instituto Descentralizado del Orden Municipal. Ulfran Guzmán, presidente del sindicato, así lo ha expresado. El fin de semana vemos con sorpresa que circula por las redes sociales el decreto de medidas de embargo a las cuentas de tránsito y algunos de los vehículos, incluso a un predio de tránsito. Quiero solicitar de parte de la Dirección de Tránsito, de parte del arquitecto Alberto Cotes que salga al frente de esta situación y busque la manera de solucionar porque esto en ninguna manera sirve a la entidad y mucho menos a los intereses de los empleados de tránsito y la ciudadanía de Barranca Bermeja. Según el directivo sindical, la anterior empresa que manejaba la sistematización de este instituto es la entidad que procedió al embargo. Ese embargo viene a raíz de un compromiso que hay con un acreedor que es el señor que manejaba el sistema anteriormente, antes de entrar al consorcio y se le ha deudado unos dineros, pero como hubo de pronto parte de negligencia en la administración de pagar oportunamente, este señor ha tomado medidas y ha solicitado medidas cautelares por parte del juzgado, el cual están haciéndose efectivas. Vale decir que algunas de las cuentas y bienes del instituto son inembargables, de allí que se espera conocer que fue lo embargado por parte de un juzgado de la ciudad.